Bueno, aquí está internada la Coca Sarle, como decían, desde el pasado 26 de mayo, y va a estar en la terapia intensiva por lo menos días más. Todos los mediodías, a partir de la autorización de su hija Isabela, van a dar a conocer los partes médicos, ya que Isabela dijo que en principio ella no está ni en condiciones anímicas, ni tampoco quiere dedicarse a atender a medios de comunicación, sino que quiere dedicarse exclusivamente a atender a su madre, que recordemos, sufrir un accidente doméstico el pasado domingo, 26 de mayo, se cayó, estaba caminando por la casa, se cayó, tuvo una fractura de la izquierda, perdón, de la cadera izquierda superior, por eso la internaron aquí, esto le produjo además un cuadro de sepsis, un cuadro de infección urinaria, y si bien está evolucionando, ateniendo a su estado previo de salud, con ya alguna complicación previa, de larga data, no de los últimos tiempos, que la motivó a algunas internaciones en el pasado, y también teniendo en cuenta la situación que lo obliga a permanecer con la pierna inmóvil, es que va a estar acá en la terapia intensiva por lo menos algunos días más, ya lleva 9 días internada, y hay un parte médico, el último parte médico, que es el de ayer, ya que el próximo se va a dar a conocer pasado el mediodía de hoy, que habla de una evolución...